Música Ante ti, Señor, me has llego Porque tú ya te armarás Tú me hiciste y me salvaste Y serviste es mi placer Habla Dios, háblame ahora Puéstame en tu voluntad Que mi vida sea toda Un servicio para ti Ah, Señor, que yo te sirva Que te sirva en verdad Muéstrame ya el camino Que tú tienes para mí Habla Dios, háblame ahora Puéstame en tu voluntad Que mi vida sea toda Un servicio para ti Amén Amén